Estás muy lejos del arrecife. Abuela. Creo que elegí el tatuaje correcto. ¡Abuela! ¡Abuela! Lo intenté, abuela. Yo no lo conseguí. No es tu culpa. Yo hice mal en poner en tus hombros esa carga. Si mejor quieres ir a casa, yo estaré contigo. ¿Por qué estás dudando? No lo sé. Sé de una isleña muchacha. Aislada está del montón. Amando al mar y a su pueblo, le da a su familia honor. A veces con todo en contra, la historia te va a marcar. Pero esas marcas revelan tu lugar. Tu gente y su amor te cambian, te guían las enseñanzas, y nada hará que calle. La dulce voz que llevas dentro, que te dirá suavemente. Moana, llegaste ya. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy la que ama a mis labios, y al océano también me llaman. Yo soy la hija del que manda aquí, y de viajeros provengo yo, que el mundo han cruzado ya. Me llaman, a esta tierra los conduce así. He viajado lejos, lo que aprendí soy yo y más. Y me llaman. Este Dios no es la voz, es el amor desde el alma. O leaje leal, siempre que sube y baja. Y contigo yo sigo el camino a Deyarabé. Sabré enfrentar lo que vendrá. Yo soy Moana. Yo soy Moana. ¡Gracias por ver el video!